muy buena gente que tal como estáis bienvenido al review de las unidades de este evento de la mag y porta aviones también conocido como el odd of ever blooming crimson eventito que viene ya potente aquí con el plantel que estáis viendo en pantalla cinco barquetes que he podido testear cinco barquetes que he podido traer en cierto nivel bastante alto y con las habilidades también bastantes subidas pero ya os digo que un plantel sobre todo limpieza de mapas vale incluso en la mag y cv va a ser un poco o bastante bufadora y sí que es cierto que después de haberla testeado a nivel 100 a nivel 80 y a nivel 125 con diferentes tipos de habilidades subidas ya os digo que el personaje va a tener ciertas vil con las que va a pegar muchísimo a ciertos objetivos pero con otras va a ser más bufadora de torpedo bomber o de vanguardia torpedera así que puede que al principio notéis que el personaje no pega con el barras este de lo que serían los disparos de fuego de ella que tiene como una flechita no y sobre todo escucharéis de la comunidad global en este caso la inglesa en red y sobre todo que este personaje no pega bueno vamos a intentar enseñar el por qué no pega o el por qué creen ellos que no pega de todas formas ya digo ya veréis como este personaje con ciertas villas sí que muy buenas contra enemigos muy específicos vale no va a ser una tía que pues te limpia el mapa como otros personajes bastante rápido a no ser que como digo la llevemos con ijn etcétera vale ahora lo voy a explicar en su build bien este personaje tiene una característica muy buena y es que el amagi portaaviones va a conseguir hablando de los stats los tiene bastante bastante decente ya lo veréis que este personaje no se va a quedar atrás pero lo bueno de este personaje es que tiene tres fighters en el slot 1 los cuales cuando le vayamos haciendo limit break es decir cuando le vayáis metiendo estrellitas vale le vamos a poder equipar luego aquí dive bomber donde pone aquí luego en el slot 2 dive bomber le vamos a poder poner torpedo bomber y el slot 3 siempre serán torpedo bomber vale importante llevará 3 del slot 1 llevará 2 del que le equipei vale en el slot 2 y 3 en el slot 3 el que tiene más eficiencia por eso digo que va a ser muy buena contra objetivos de armadura pesada y mediana vale contra los de light no está mal porque también bufa el daño con una de sus habilidades que ahora veremos bien quedamos con lo siguiente este personaje se va a bufar aviation luego también va a ganar como estáis viendo por aquí un bufo en este caso todos los akura empire que esto lo corrigieron y van a dar 200 gemas para todo el mundo vale en las patch notes del 19 de septiembre 2024 y dice lo siguiente bufamos el daño de torpedo bomber también de vanguardia torpedera y de submarinos sakura empire en un 15 por ciento por eso digo que es un personaje muy bufador y luego con el phonics flame o lo que es lo mismo la habilidad número 3 va a aplicar una cosita que veremos ahora en combate va a ver como un fénix de color azul al principio eso sería la marca 1 y luego a ver un fénix de color rojo encima de los enemigos que ese sería la marca 2 vale esto que es lo que hace que cada marca le va a restar un 3 por ciento de todos los stats que estáis viendo por aquí vale firepower torpedo evasión etcétera luego cuanto más lejos esté el personaje de la magui pues le vamos a pegar hasta un 18% más de daño cosa que se nota mucho contra ciertos jefes vale y también vamos a lanzar un barras de aviones simplemente más aviones más disparitos y más daño vale por último este mismo barras los lanzaremos en las flotas en las que ya no esté típico barras de crossflip o sea para ayudar a otras flotillas muy muy bien y la parte clave sería su tercera habilidad que sí o sí la lanzará cada 12 segundos un barras con una flecha roja vamos a verla ya mismo vale y esta flechita roja cruzará todo el mapa pegará normalillo vamos a decir normalillo porque no es que pegue mucho pero lo que hace es marcar para conseguir ese pájaro en este caso el fénix azul y la segunda marca el fénix rojo esta marca tiene 5 segundos de cooldown pero se puede trapichear esto un poco vale como pues por cada barco sakura empire en la flota excluyendo el amagi no cuenta vale el portaaviones tendremos que llevar 5 barcos y cada uno le bajará un segundo el cooldown es decir que en el mismo lanzamiento de este barras podremos meter las dos marcas directamente la verdad que eso mola bastante vale por último que sepáis que esta marca va a aumentar el daño que le pegamos de burn al objetivo que la tenga un 15 por ciento como se lo podemos poner dos veces pues hasta un 30 por ciento más de daño de burn o en este caso de fuego muy importante si queréis acompañarla con barcos que metan pues barras en este caso que metan fuego especial burn y todo este tipo de cosas vale por último si la lleváis con el akagi o con el caga da igual si la lleváis con el caga battleship el canal normal lo que sea vale podéis llevarla con quien queráis este personaje el amagi cv va a reducir el lanzamiento de sus primeros aviones en un 50 por ciento en el texto que vais a ver a continuación el amagi la tenemos con 127 de reload porque todavía no tiene los 200 de affinity a pesar de tener el anillo y aquí el caga tiene 140 también un barco bastante rápido entonces vaya a ver que aún llevándola con el caga va a disparar incluso ante el caga porque simplemente tiene más reload esto no lo tengáis en cuenta porque a la larga va a disparar ante el amagi vale recuerdo que ya tiene aviones súper 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 lentos puesto en esta build interesante lo que va a ocurrir al principio obviamente la llevamos sin el caga digo a lo largo del testeo pero al principio lo que vais a ver aquí serían los barras vamos a entender un poquito cómo funciona el personaje como los lanza etcétera vale aquí a los 12 segundos del combate vamos a lanzar esa tercera habilidad que ponía la marca o en este caso ese fénix vale ahí la vemos y esta flechita son todo como estáis viendo llamas de ese fénix que van a cruzar el mapa no pega mucho ya lo estáis viendo por aquí vale pero sí que es cierto que ya estáis viendo por aquí ese fénix de color azulado en todo el combate vale a todos los enemigos que le ha dado agiteado el barras lo marca y le metemos más bur y tiene los stats reducidos bien vamos a probarlo ahora con lo que sería el caga en este caso no enseña el barras de la habilidad cuando lanzan los aviones porque simplemente ya digo son aviones extra no hay mucho más pero sí que es cierto que aquí va a pegar un poquito más y ya estáis viendo que también cargaría el load muchísimo más rápido estamos en el segundo prácticamente casi 12 del combate ya tenemos aquí la flechita y además ya tenemos lo que serían los aviones del caga como digo dispara un poquito antes por el reloot y ahora ya tenemos los del amagi recién cargado en apenas ya digo unos 14 15 segundos a la verdad que está bastante bien porque tiene un load de 20 y pico y ya estáis viendo que tiene mucha plantilla de daño pero bien quitándole el buffo ese de recargar más rápido de la tita caga vamos a ir a ver un poquito el daño que hace realmente ella limpiando mapa ya estáis viendo los objetivos limpia bastante bien incluso aparte de matar toda la load de enemigos que había antes los previos le hemos quitado a mitad de vida al lagato y eso que hemos fallado unos torpedos ver vale os digo os voy a preparar un mogollón de vivir para ella porque se le pueden hacer muchas virguerías contra una ligera contra la dura mediana contra la dura pesada que yo creo que es donde destaca ella vale aunque tenga el bufo de pegar más con burn no interesa bien eso sería un poquito la tita magui que como digo va un poco más de bufadora y aquí tenéis la bill me detengo mucho en esto porque es importante pensar que le podéis llevar aquí el light bomber como estoy poniendo yo aquí o le podéis llevar un fighter aquí le puede llevar dive bomber o torpedo bomber y aquí siempre torpedo bomber entonces yo opto por la primera bill para lo que sería munición o en este caso armadura mediana y un poco de pesada vale la primera es bastante buena la segunda un poco más lenta pero también más para jefes en este caso la tenemos ya con full munición contra heavy y también mediana esta está muy bien esta es igual que la de arriba pero un poquito más rápida simplemente cambiando el rius y por el yu ya está no tenéis que hacer ningún otro cambio importante llevar el saiyun aquí los aviones que pegan más los tenéis que llevar en el tercer slot que el que tiene 160 de eficiencia y tres aviones este sólo tiene dos acordaos de esto muy importante y luego aquí abajo he preparado otra bill por ejemplo esta de aquí arriba si no queréis llevar el tendrá y porque no lo tenéis ponéis este avión y vais contra munición en este caso armadura también mediana o pesada muy muy buena es lo mismo que la de arriba pero sin tendrá y esta sería contra ligera pero sí que es cierto que aquí como lleva torpedo bomber pues le ponemos el saiyun que es el más rápido para que no tarde mucho en disparar con estos dos aviones de ligera y luego la tercera vida y que sería un poco pues de limpieza de mapa si no tenéis mucho llegar pues aquí tenéis una pequeña bill algo más humilde no sí que es cierto que si colocáis el wyvern aquí pues bastante mejor si puede llevar el barracuda en este caso dorado bastante mejor si puede llevar el experimental también si puede llevar el sky pirate vale en fin tenéis un montón de opciones por ahí vale para limpieza de mapa el suisi model aquí ya podéis colocar lo que os dé la gana si lo que queréis es reventar el mapa y limpiar todos los bichos rápidamente vale pero si vais contra jefe sí que os digo armadura ligera armadura pesada también todas estas de pesada y esta de mediana un poquito más vale bien pues tú no de la tita gia y meta un personaje que os recomiendo muchísimo este es un battle si que os va a venir súper bien vale en este caso battle cruiser por si necesitáis algún tipo de bicho que algunos mapas te pide oye que no me lleve un battle si llévame un battle cruiser no pues te va a venir bastante bien este personaje tiene muchos barras pero quedaos con quizá lo más importante que los lanza cada 20 segundos es decir que no vaya a necesitar llevarle la bill twins ni nada por el estilo aunque podéis hacerlo para que haga más disparo y pegue más no a lo largo del mapa pero bueno básicamente que los barras son lanzándose cada 20 también tenéis por aquí que si tenemos dos enemigos más en el combate vamos a lanzar un pequeño barras de cortes que ahora veremos también por aquí y si no hay más de dos enemigos sólo hay uno pues bueno aumentamos el daño que ella pega con los disparos de armament un 20% importante porque cada 20 segundos también decíamos lo del barras pero lanza un shimmer que esto lo único que hace redirigir el 50% del daño que recibe la flota main hacia ella y ella lo mitiga un 20% algo muy parecido que ocurría con el sailis y otros barcos del estilo vale si el shimmer no se lanza porque tiene un 70% de activarse pues no pasa nada porque no busca la evasión el río de nuestra vanguardia durante 10 segundos en un 15% siempre va a hacer algo la tita de gi y meta así que está bastante bien luego tiene por aquí algunas curillas que no está nada mal cuando baja por debajo del 30% de vida y también va a tanquearse mucho más el daño explosivo y el daño en este caso del fuego que te puede aplicar el daño explosivo vale en un 15% personaje top también se incrementa el daño crítico en la fight de lo que sería el operation siren o en este caso combates de pues jefa y todo esto no bien entramos ya como decía en el testellito este personaje la verdad que pinta muy muy top voy a pasar un poco hacia adelante para que podáis ver mejor el barras sin tener que esperar mucho pero bueno el personaje como estáis viendo por aquí ya tenemos la arma descargada al disparar vemos ya esos cortes mira qué bonito bueno esto es cada 20 segundos no al disparar pero sí que es cierto que el barras mola mucho cuando hay más de un enemigo en combate o en pantalla está increíble luego el ciber muy importante este detalle si no hay ningún miembro extra aparte de ella en lo que sería la flota main no lo va a activar como estáis viendo por aquí es decir que todo el rato pues nos va a en este caso evitar el tema de ponerle a la vanguardia ese bufo es decir que aquí está todo el rato activando lo otro pero como no hay nadie en la vanguardia perdón en este caso la flota main pues no estaría funcionando y ojo el detalle de esto vale siempre que haya dos personajes en combate cada 20 segundos lanzamos recordar esas cuchillas ahí lo tenemos vale la primera habilidad pero en cuanto mueren aquí lo veis vale que van a morir con las cuchillas y se queda solo un personaje enseguida vuelve a activar la primera habilidad recordar que esto era que ella ganaba un 20% más de daño con los disparos de su arma main es decir que ahora nosotros podemos disparar y automáticamente pegaríamos un 20% extra algo que me parece increíble es decir no tienes que esperar otros 20 segundos a que la siguiente activación o no activación suceda está súper guapo esto del heavy metal la verdad es un detallito de calidad bien pues vámonos con la bill hoy preparo por aquí la bill de munición en este caso ap contra armadura mediana y pesada estos tres armas son bárbaras de hecho si no tenéis el twin ur que mucha gente pues le costará no todavía que hacer este arma conseguir la de las pr no pasa nada porque puede llevar el twin morado pero yo preferiría llevarle el twin dorado vale esto tanto el twin ur como el dorado lo podéis craftear en el gear lab ok con materiales del operation siren con materiales de las dailies etcétera muy importante que cuando le lleveis un cañón triple que son más lentos le pongáis el fire control está increíble para que dispare más rápido y luego por aquí en el twin pues le ponéis lo que serían las balitas bien tenemos ya las de munición explosiva o lo que es lo mismo combatir contra enemigos de ligera aquí tenéis la arma en la triple ur la pipilla y por último el triple 406 que yo este arma la sigo usando a día de hoy me parece una barbaridad a más 11 está increíble y lo mismo vale le podéis colocar lo que sea el fire control radar pero en el caso de la morada pues también se lo puede llevar si queréis aunque normalmente opto por el crítico porque es un arma que tiene bastante precisión y poquito más vale estas serían las bill de la tita gai meta bien y para mí llegamos a la bomba bomba de todo el plantel que ha llegado de personajes quizá el mejor de todos no es broma el watarase como la air cruiser de la sakura empire este personaje pega bastante de arma main como vemos por aquí aunque sólo tenga una 125 de eficiencia de torpedo no pega nada mal 175 eficiencia con un stack casi de 400 es como que tiene daño por todos los lados pero es que no veréis lo que pega de barras y de actividades o sea tiene una barbaridad de cosas para activar aquí este personaje tiene incremento de reload incremento de akurashi cuando nuestro personaje flagship si es akura empire dispara vale vamos a activar un barras que veremos ahora pero si encima como decía era de sakura empire gana un 15% más de daño que hace el watarase o sea alucinante como digo el barras este cuando nuestro flagship dispare es una barbaridad es una katana que empieza a cortar todos los enemigos que hay al final del combate no tiene sentido de verdad lo digo que este barras pega muchísimo además de que hacen ciertas pasadas y luego tiene por aquí la segunda habilidad que se incrementa elevation rate un 10% cuando un enemigo se acerca a ella o está a menos de 30 unidades lanza otra cuchilla que veremos ahí de sus katanas grises y también tiene 10 segundos de cooldown la primera tiene 5 segundos lo típico vale para que no estemos spameando que si no sería una chetada dice que una vez por combate si este barco recibe 8 contactos de daño se va a curar un 5% de su vida ya sí que sí para terminar el holo las aul que son cada 8 disparos de su arma main que tendremos otra barbaridad de dobles cortes de su katana atravesando a todos los rivales o aviso este personaje es muy interesante jugarlo con una flota main que dispare súper rápido o que tenga preload es decir que la podemos llevar con el flandre la podemos llevar con por ejemplo richelie todos estos que tengan preload vale climen so etcétera pero si la lleváis con el amagi cv que ha venido ahora con el kaga y el akagi es una locura porque están todo el rato entre ellas bajándose el cd disparando aviones súper rápido lanzando por eso digo cada vez que disparamos aviones o disparamos arma main de nuestra flota main ella va a lanzar la katana que para mí es lo que está cambiando totalmente el gameplay de muchos cls que están viniendo de barras son una barbaridad vale como digo este personaje va a ir viendo poquito a poco hay veces que tenemos el cooldown a veces que se activa a veces que no el admis aquí está y en este caso pues lanzamos como una pequeña cuchilla que ya literalmente hemos matado al bicho y no se ha podido ver pero ahora veremos así que no hay ningún problema que no haya prisa pero aquí ya vendría vale el admis ha sido justamente esa katanita que hemos visto aquí vale está este cortecito gris como decía que no pega nada mal vale ahora que está bastante guay eso es cuando nos acercamos a menos de 30 unidades de un rival con unos 10 segundos en este caso de cooldown vale ahora vamos a ver el hololashout que lo tenemos por aquí serían unas tres cuchillas en vez de dos aquí lo tenemos lo que pasa que van muy rápido la primera corta y en cuanto impacta se quita la plantilla del año así que la verdad que está bastante guay pegan bastante junto con unos mini crecientes lunares que estamos viendo por ahí y también unas balitas que esto ya sería de su arma me vale un barras muy contundente solo la saul y por último como decía el mejor de todos cuando dispara en este caso nuestra flota main o lanzan aviones sale una katana que se está viendo aquí desde la zona del watarase esta katana va a empezar a hacer corte al final del mapa ahí la veis vale ahí tenemos la katana lo que pasa que se pierde hacia arriba hacia abajo va pegando atraviesa todo el mundo ya la vez es una barbaridad es una locura de verdad este personaje voy a pasar un poquito más hacia delante para que volváis a ver el disparo del arma main y volváis a ver esa katana haciendo estragos en la flota enemiga aquí lo tenemos vale y ahí se ve bastante más clara la katana sin tantas plantillas de daño que teníamos por ahí bueno una katana que hace yo creo que siete pasadas a veces hace seis yo no entiendo bien pero un personaje que tiene muchísimos cortes que pega bastante arma main que pega bien de torpedos que tiene base en raid que gana rilo que gana curazi bueno una absoluta barbaridad para llevarlo con una flota de limpieza de spam vamos rápidamente a la pil que he preparado por aquí os recomiendo muchísimo que le veis la pipilla como la llamo yo este prototip triple muy muy buena os la recomiendo porque va a atravesar unidades vamos a pegar muchísimo vamos a activar el barras también bastante pronto si queréis puede llevar el cuadro para pegar un poquito más no es necesario gastar esta arma aquí aún así es muy buena en ella y por último pues contra un poquito de todo tipo de munición pero ya más lenta y no atraviesa tanto quizá tendremos por aquí la opción del triple el otro vale el mk 17 que no está nada mal os comento si queréis llevar el gol para un poquito de reload extra a ella le va a venir muy bien pero no es necesario si no tenéis el gol bueno no lo queréis gastar podéis llevar caja herramienta el fumo yo lo pondría casi que obligatorio vale para tener más hit y más face power podemos ponerle aquí también la lavadora no hay ningún tipo de problema vale yo sé que esto también da mucha supervivencia ella no tiene tanto hp el único malo no llega a los 4000 se quedan 3600 entonces puede que esto nos venga bien por eso mismo en la primera bil con el gol burro o he puesto el crossbow y en las otras bilos he puesto la espadita que os da más evasión cortar lo que serían los disparitos del enemigo etcétera vale bueno con evasión me refiero a poder evitar plantillas del daño y por último la bil que a mí me está gustando más vale esta francamente sería la que yo le colocaría aquí a cada uno que haga lo que quiera pero le llevaría el single ruso para espamear esos cortes vale del olor a saul y también que esta tía pues haga bastante bastante daño de arma main y de torpedos vale bien pues muy rápidamente nos vamos con la tita yace y también con el susunami que son dos personajes élite que están muy 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 bien pega bien de arma main y pega muchísimo de torpedos ella va a estar espameando los torpedos vale con el white rabbit fortune este personaje que lo que hace pues básicamente que se va a buffar el torpedo y el reload y dice que cada cinco segundos tiene un 75 por ciento de lanzar un barras de torpedos así que como digo le vamos a llevar una bil full enfocada a daño de torpedos vamos a pasar pero absolutamente del arma main podéis ponerle algo que haga daño sinceramente pero yo prefiero que no vamos a ir espameando el olor a saul que limpia bien junto con los torpedidos vale este personaje pues bueno también digamos que tiene una mini cura además de poner unas minas que están muy bien para defenderte de enemigos que se acerquen hacia ti es la verdad que bastante clave en mapas que bueno haya mucho barco explosivo etcétera no bien las minas sólo se activan a los cinco segundos pasados del combate no se vuelven a activar nunca más ahí las tenéis dobles minas por aquí por allá cuando algún personaje se acerque aquí va a reventarlo y como digo cada cinco segundos vamos a estar también aquí lanzando o 75 por ciento de poder lanzar el white rabbit que serían estos torpeditos que vienen en dos como trazadas vale desde arriba y desde abajo ahí estáis viendo que no paran de salir son prácticamente casi ahí meado muy muy bueno así que como digo en la vida vamos a llevar torpedos para poder escalar ese white rabbit que prácticamente cada cinco segundos lo va a estar tirando o sea que es una limpiadora muy muy contundente vale la tita ya se más las minas que esté viendo por ahí bien pues las bill son lógica yo le voy a llevar estos torpedos pues para que pegue bastante bastante duro y por supuesto si no tenéis lo que serían estos type 93 que están en la tienda del loma pajar pues podéis llevarle el dorado o el morado no hay ningún problema mientras escale el estado de torpedos muy muy bien y lo mismo si queréis llevarla para que es para melo la saul y que pegue un poquito armament yo siempre tengo el truquillo de llevar este arma en los celos vale el single 150 milímetros es un arma rusa que de verdad que está increíble que por cierto si alguien no sabe cómo craftearla que no paro de mencionarla en este y en otros vídeos aquí tenéis todas las opciones vale en el gear lab también la podéis craftear desde estas dos armas de aquí o incluso abriendo cajas de iron black además de farmear los planitos en estos tres mapas de aquí así que hay infinidad de opciones para conseguirla y no hay excusa vale bien pues terminando ya con el review la tita tsunami un pepino de destroyer de verdad lo digo sería como la mini egir en este caso vale de la sakura empire porque porque básicamente pega muchísimo de torpedos pega muchísimo no es broma dos cargas al 155 con un stat pues obviamente casi todos los destroyers de sakura empire pegan una barbaridad pero aquí viene la clave 15 segundos de que comience el combate y cada 20 vamos a lanzar otro especial barras vale este barras también mete bien los enemigos hiteados por este barras tienen un 10% de recibir más daño de los torpedos de ella o sea que bastante todo por eso digo que pega como un camión y por último porque decía lo de la mini eggy porque esos torpedos que egiten al enemigo de ella van a reducirle la velocidad en un 40% durante cinco segundos algo que nos va a venir muy bien con en este caso flota de tanto battles y como también con portaaviones para poder impactarle mejor vale todo todo el daño además su segunda habilidad nos sube la evasión y el torpedo en este caso pues más daño un 15% y si este barco lanza sus torpedos 30% de probabilidad de volver a lanzarlo o sea que como digo más el personaje va a pegar bastante bien por último el barras que tiene aquí el de yugo moclas no es para tirar cohetes pero bueno ahí lo tenemos y también lo vamos a intentar espamear a través de subir vale bien por aquí tenemos el susunami que va a ser muy rápido simplemente que hay lo del barras de estos 15 segundos la verdad que al principio bueno lo lanzado ya estáis viendo que son unas plantillas que se abren en un cono el típico barras pues oye mira no tengo otra cosa que ponerle y ahí teníamos lo que era por el lado de la primera habilidad pues esos disparitos azules que parecen como muy lindos no como de hadas como de butterfly de esta japonesa está bastante chulo ahora que visualmente está bonito no el skin número uno pero el tema es que hay que esperar 15 segundos al empezar el combate y luego cada 20 es decir que no hay otra forma de activar ese waves of biter call es cierto que el daño pues ya lo tenemos por aquí son las plantillitas de bolas de nieve más los disparos azules es un daño que es muy bajito no va a pegar mucho ya os lo aviso pero bueno es un daño que siempre va a venir bien vale eso sí los torpedos cuando los lanzamos ahí lo veis vamos a mirar que sí que se aplique el cc y ahí lo tenemos se ralentizan en un 40% durante 5 segundos se le pone la marquita arriba morada y los barcos empiezan a ir un poquito más lento qué pasa que en estos mapas son destroyer y tiene una velocidad que vamos prácticamente como si no la estuviese reduciendo no bien como bill pues tenemos las que estáis viendo en pantalla si no queréis llevarla con caja herramientas porque la lleváis en el centro de la vanguardia protegidita pues le podéis poner doble de esto y que reviente como un camión con la doble tirada de torpedos que ralentice mejor porque son 5 etcétera vale os lo pongo de mejora peor yo la llevaría con el rainbow luego con el cuadruple y luego lo con el moradito y el arma de lo que sería el 76 milímetros para espamer un poquito el barras porque ella no va a pegar con arma main la vamos a orientar con torpedo y muy importante el hit si tenéis el de 10 de hit y si no pues el de 5 de hit vale el jazemeijer que siempre es el chiquitín en este caso el hermano pequeño del bofors está bien pues hasta aquí el review de estas cinco unidades decirme en los comentarios qué ha aparecido yo la verdad que me quedo con el watanase y también con el amagi porta aviones aunque es que todo el plantel me flipa el giei el hallazgo el tsunami todas son útiles todas parecen pues ya digo bastante frecuentes no a la hora de poder usarla en cualquier tipo de combate y de mapas de limpieza y lo dicho como siempre yo soy el tito space a su placer nos vemos en el siguiente vídeo y si no en el siguiente directo chao no 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 ¡Suscríbete!